¿Así somos? Sí, así somos. Una vez, alguien le pidió al filósofo español Julián Marías, muy conocedor del pueblo argentino y de sus costumbres, y con un gran cariño por nosotros, que hablara de los argentinos, pero con visión desde fuera del bosque y de toda pasión. Esto fue lo que dijo. Los argentinos están entre vosotros, pero no son como vosotros. No intentéis conocerlos, porque su alma vive en el mundo impenetrable de la dualidad. Los argentinos beben en una misma copa la alegría y la amargura. Hacen música de su llanto, el tango, y se ríen de la música de otro. Toman en serio los chistes y de todo lo serio hacen bromas. Ellos mismos no se conocen. Creen en la interpretación de los sueños, en Freud y el horóscopo chino. Visitan al médico y también al curandero, todo al mismo tiempo. Tratan a Dios como el barba y se mofan de los ritos religiosos, aunque los presidentes no se pierden un tedén en la catedral. No renuncian a sus ilusiones ni aprenden de sus desilusiones. No discutáis con ellos jamás. Los argentinos nacen con sabiduría, saben y opinan de todo. En una mesa de café y en programas de periodistas o políticos, arreglan todo. Cuando los argentinos viajan, todo lo comparan con Buenos Aires. Hermanos, ellos son el pueblo elegido por ellos mismos. Individualmente, se caracterizan por su simpatía y su inteligencia. En grupo, son insoportables por su griterío y apasionamiento. Cada uno es un genio. Y los genios no se llevan bien entre ellos. Por eso es fácil reunirlos, pero unirlos, imposible. Un argentino es capaz de lograr todo en el mundo, menos el aplauso de otro argentino. No le habléis de lógica. La lógica implica razonamiento y mesura. Los argentinos son hiperbólicos y desmesurados. Van de un extremo a otro con sus opiniones y sus acciones. Cuando discuten, no dicen, no estoy de acuerdo, sino, usted está absolutamente equivocado. Aman tanto la contradicción, que llaman bárbara a una mujer linda. A un erudito lo bautizan bestia. A un mero futbolista, genio. Y cuando manifiestan extrema amistad, te califican de boludo. Y si el afecto y confianza es mucho más grande, eres un hijo de puta. Cuando alguien les pide un favor, no dicen simplemente, Sí, si no, ¿cómo no? Son el único pueblo del mundo que comienza sus frases con la palabra no. Cuando alguien les agradecen, dicen, no, de nada, o no, con una sonrisa. Los argentinos tienen dos problemas para cada solución. Pero, intuyen las soluciones a todo problema. Cualquier argentino dirá que sabe cómo se debe pagar la deuda externa, enderezar a los militares, aconsejar al resto de América Latina, disminuir el hambre de África y enseñar economía en USA. Los argentinos tienen metáforas para referirse a lo común con palabras extrañas. Por ejemplo, a un aumento de sueldo le llaman rebalanceo de ingresos, a un incremento de impuestos, modificación de la base imponible, y a una simple devaluación, una variación brusca del tipo de cambio. Un plan económico es siempre un plan de ajuste, y a una operación financiera de especulación la denominan bicicleta. Viven, como dijo Ortega y Gasset, una permanente disociación entre la imagen que tienen de sí mismos y la realidad. Tienen un altísimo número de psicólogos y psiquiatras, y se ufanan de estar siempre al tanto de la última terapia. Tienen un tremendo superego, pero no se lo mencionen porque se desestabilizan y entran en crisis. Tienen un espantoso temor al ridículo, pero se describen a sí mismos como liberados. Son prejuiciosos, pero creen ser amplios, generosos y tolerantes. Son racistas, al punto de hablar de cabecitas negras. En definitiva, los argentinos son italianos que hablan en español. Pretenden sueldos norteamericanos y vivir como ingleses. Dicen discursos franceses y votan como senegaleses. Piensan como zurdos y viven como burgueses. Alaban el emprendimiento canadiense y tienen una organización boliviana. Admiran el orden suizo y practican un desorden tunecino. O sea, son un misterio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!